muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico de la acción de nioh hace digamos un tiempito que no estoy subiendo nioh y digamos que vamos a volver en este caso con un análisis técnico pero antes vamos a estar viendo algunas noticias que quizás algunos ya sepan otros no sepan pero en este caso vamos a leer algunas cosas que han pasado prácticamente en estos periodos con respecto a la acción de nioh y vamos a estar viendo en este caso noticias la primera noticia que tenemos tengo 12 en este caso la primera sería nioh establece una firma de corretaje de seguros con un capital registrado de 8 millones con el fin de ofrecer sus propios servicios de seguro para propietarios de automóviles y luego de lanzamiento de seguros exclusivo para vehículos de nueva energía en china nioh incorporó recientemente una empresa de corretaje de seguros en jefe y provincia de anu y donde tiene su sede en china según informan en este caso bueno en la cnb post el 27 de diciembre del 2021 la bolsa de seguro de shanghai lanzó una plataforma de comercio de seguros nb que ofrece el primer lote de productos de seguros de 12 compañías prácticamente acá lo anuncia según la información del proveedor de datos de tianxancha la corredoría de seguros tiene un capital registrado de 7.9 millones la empresa se llama nioh insources broker y fue fundada el 19 de enero su ámbito de negocio incluye corretaje de seguros negocio de agencia de seguro y negocio de valoración de seguro y es propiedad exclusiva de ni actualmente ni ofrece opciones sin servicio y sin seguro que también incluyen un seguro comercial así bueno digamos que está trabajando nioh en poder proveer sus propios seguros y en este caso a través de su propia firma están lanzando este producto nuevo se puede decir en cierta manera y esto podría llegar a ser algo bastante interesante y bastante bueno porque vendría acompañado de los nuevos modelos que vayan a salir en este caso a la venta irían acompañado lo más probable con este seguro esto también trae muy muy buenas noticias de ese punto de vista más que nada para que lo tengan presente que digamos que nioh está trabajando en su propia su propio seguro pasemos a la siguiente noticia que tenemos en este caso la siguiente noticia que también viene acompañada de cuestiones prácticamente de digamos de negocio la primera eval prácticamente la que tenemos acá es nioh y va bau steel anuncian una asociación una asociación estratégica estamos hablando de una compañía de proveedora de productos con este caso a la empresa de nioh nioh y el productor de acero chino bau shan iron steel anuncian una asociación estratégica para colaborar en áreas que incluyen productos y cadenas de suministro estamos hablando de la sección se podría decir de suministro estamos hablando un poquito más de costo que eso se traduce después prácticamente en producto final el presidente de bau stil sou xin xin dijo que las dos compañías fortalecerán la cooperación en áreas verdes y baja de carbono así que tenemos una mirada un poquito más a lo que sería este caso la reducción en ciertamente en co2 también viene acompañada también con las políticas y la cultura de nioh en este caso en cierta medida nioh necesita un socio global como bau stil para trabajar de las manos en productos de cadenas de suministro innovación tecnológica aplicaciones de nuevos materiales y caminos de aceros caminos de cero emisiones de carbono dijo william lee director ejecutivo de nioh sou dijo que el acero silicio no orientado y las placas automotrices son productos en lo que bau stil tiene una ventaja mientras que en este caso qc dds es una competencia central de eso de sus soluciones de materiales integrados así que estamos hablando de que muchos de los problemas que pudiera llegar a tener de ese de ese campo digamos la empresa de nioh va a ser subsanada en este caso por la empresa de bau stil es decir que hay una asociación con un fin digamos de producir más de en este caso también mejorar la producción de vehículos de la empresa de nioh y esta asociación viene acompañada también para poder solucionar los problemas de suministro que actualmente está teniendo la empresa de nioh como así también muchas de las empresas del sector así que bueno eso es una buena noticia ya que podría llegar a solucionar muchos de los problemas que podría llegar a tener o tiene en este caso nioh a la hora de querer en este caso fabricar vehículos eléctricos pues tenemos el otro punto que sería la otra parte que en este caso sería los semiconductores pero bueno más allá de eso por lo menos uno de los campos lo está no está ocurriendo bastante bien y hoy eso es importante porque refleja que va a tener un crecimiento bastante notable en los próximos periodos así bueno tenemos esta noticia teníamos la anterior de los seguros así bueno esto sería en algunas la noticia que podríamos llegar a contemplar de la acción de nioh la primera como dijimos la de seguros esta también la asociación estratégica de nioh y va hostil que esto va a tener como digo yo una solución por lo menos en el área de suministro del sector de acero en este caso de la fabricación de vehículos y digamos que también va acompañado con el espíritu o en cierta manera las políticas y la visión de nioh en cuanto a cuidado del medio ambiente que prácticamente para eso existe o en este caso muchas de las empresas de este sector están abocadas a poder cubrir así bueno pasemos al análisis técnico de la acción de nioh bueno como podemos ver tenemos la acción de nioh en este caso de que está cotizando en 20.90 dólares es decir 0.21 centavos de dólares por debajo centralización en términos porcentajes 0.99 por ciento bueno tenemos tendencia bajista en la acción de nioh fíjense que todavía seguimos con la tendencia bajista con las pérdidas de medias móviles le cuesta muchísimo romper la media móvil de 21 es un objetivo claro que ya lo vamos a estar digamos hay que analizarlo periodo periodo pero son objetivos que va a tener la acción de nioh tenemos una zona de resistencia también objetivo para esta acción que sería en este caso los 33 puntos 79 y los 43 puntos 58 como dije me entero el vídeo todavía no mantenemos en este perfil bajista teníamos una zona de pausa podría ser una pausa de reversión terminó siendo una pausa de continuidad y eso también nos indica el nivel de comercialización que ha tenido en las últimas sesiones fíjense que ha tenido niveles de 72 puntos 126 millones 78.288 millones y en la última sesión fue de compra en las anteriores fue de venta de este caso en la última sesión de compra de 96 puntos 685 millones actualmente se encuentra en sobreventa actualmente estamos en una sobreventa veníamos en una zona que le está costando muchísimo también poder superar los 50 puntos de la recibe y esto también entra en análisis como objetivo o sea que estamos acumulando objetivos en la acción de nioh en cierta medida mientras no pueda superar los 50 puntos no tendrá fuerza acción del precio y tampoco tiene un nivel de volumen que en este caso puede llegar a acompañar también a que suban los precios en este caso para que pueda tener un cambio o una reversión la acción de nioh en este caso tenemos una zona de soporte en los 20.80 zona de resistencia en 23.97 otra zona de resistencia en 27.91 y las dos claves que mencioné anteriormente la caída vamos a hablar un poquito de la caída en cierta manera que lo que está pasando bueno en principio hay dos miradas la primera mirada lo que sucedió con la acción de tesla cuando en su informe que fue bueno el informe tesla pero tanto tesla como apple mencionaron el problema de la cadena en este caso de semiconductores ausencia de semiconductores de chip que van a tener problemas para los próximos años pero también se identifican algunos analistas de que estas empresas grandes tienen una preferencia con los proveedores en este caso los proveedores tienen preferencia con este tipo de empresa con este caso la venta de semiconductores más allá de eso es todo lo que mencionó tesla y apple del problema de semiconductores alarmó al mercado y por eso también tuvimos algunos problemas en este caso de venta en lo que sería la acción de nioh eso primero en principal o sea que tenemos la primer variante que este caso la vamos a estar anotando acá un poquito para tenerla presente vamos a anotarla acá la primera en este caso sería el el problema que ya se viene mencionando hace mucho tiempo que es ausencia de semiconductores pero bueno es algo que en este caso viene digamos viene perjudicando no solamente a nioh sino a muchas empresas que dependen de este de este material en cierta medida en empresas telefónicas empresas en este caso de autos de coches eléctricos coches también a combustión pero en cierta medida el primer problema sería de los semiconductores el siguiente problema que está teniendo en este caso el mercado chino es la posible suba de tasa de interés que en este caso va a quedar concreta en marzo lo más probable ya estuvo hablando en la reunión de la fed powell y ya se está estableciendo cuál va a ser la primera suba de tasas y en ese sentido esto se traslada también al mercado chino de manera negativa una suba de tasa de interés en este caso perjudica al mercado asiático no solamente al asiático sino también al europeo así que bueno también vamos a tenerlo en cuenta como una variable externa que está afectando en este caso al movimiento de precios en este caso suba de tasas de interés pero bueno es algo que que era inevitable que se estaba hablando pero bueno básicamente es la suba de tasa de interés por un lado la ausencia de semiconductores como dije anteriormente estas dos cuestiones marcan un rumbo en este caso de paranoia vendedora de algunos inversores pero también bueno tenemos latente que también lo vamos a notar acá como para tenerlo presente también lo que sería en este caso los conflictos geopolíticos está teniendo actualmente eeuu y china y en este caso más más que nada por problemas regulatorios este problema regulatorios son algo un poquito más se podría decir digamos que están impactando de manera negativa porque hay desconfianza de que estas empresas pueden llegar a ser delistadas yo básicamente lo estaba hablando en otros vídeos básicamente no solamente de nio sino también en vídeos de alibaba este tema pero bueno son son problemas que están acechando y prácticamente son muchos cuestiones que están afectando al movimiento de precio actualmente que tiene nio porque fíjense que el único problema que nosotros podemos llegar a detectar que es propiamente de la empresa y también del sector es la ausencia de semiconductores es decir la ausencia de semiconductores es un tema que si está afectando todo el mercado pero es algo que también se puede considerar como punto en la acción misma y en este caso que afecta a la producción pero bueno más allá de eso como verán digamos las últimas dos que en este caso la suba de interés es uno de los que más ha tenido escenario en estos últimos días y es algo que nos tenemos que preocupar bueno en principio dependiendo en este caso dependiendo de la estructura la estructura patrimonial de la empresa también de cómo se van a implementar esta suba de tasa de interés va a tener un impacto mayor o menor en menor escala o mayor escala pero bueno eso también amerita un análisis fundamental poder mirar en este caso algunos puntos se puede decir si tiene deuda alta o no tiene deuda alta la empresa de nio si tiene tasas de en este caso sus créditos son altos también porque los créditos forman parte de los activos y en ese sentido podríamos llegar a tener en ese sentido un panorama de lo que podría llegar a ser si afecta o no a la empresa ni o en principio fíjense que la evaluación la evaluación en este caso la tenemos en 52 dólares precio objetivo tenemos dos precios objetivos en 63 puntos 62 y 52 dólares la evaluación actual no se ha sido modificada no ha sido modificada porque vemos que los informes trimestrales de la empresa de año han venido cumpliendo en cierta manera bastante bien los superando los las proyecciones de los analistas fíjense que los últimos dos informes si bien el en lo que sería en este caso el anteúltimo o en este caso el de el 11 de agosto como periodo finalizado de julio digamos que no tuvo un impacto bastante bueno en los ingresos y en este caso en beneficio por acción podemos observar que en el último si presentó un informe bastante bueno y también habían superado las estimaciones analistas pero como digo hay digamos a incertidumbre y también hay un poco de miedo de inversores de en este caso de entrar en empresas como neo alibaba empresas del sector chino porque temen que en este caso de estas empresas puedan llegar a ser delistada tienen algunos problemas geopolíticos y esto podría llegar a afectar digamos que no es una situación de valoración sino es una situación más que nada de miedo de inversores y esto también se ve reflejado en el análisis técnico como podemos observar en el análisis técnico en principio lo que tenemos que detectar que estamos en sobreventa y tenemos muchos periodos de sobreventa fíjense que tenemos en los últimos periodos hemos tenido muchas visitas al área de sobreventa y por el otro lado no ha habido mucha fuerza en el precio para poder superar los 50 puntos y esto también hay que tenerlo presente porque esto no quiere es decir que en principio hay miedo en los inversores en comprar acciones del sector chino prácticamente estamos analizando nio hay mucho miedo de invertir en nio por estas situaciones más que nada más parte de lo regulatorio y en parte también por situaciones en este caso de posible tasa de suba de tasas de interés que pueden llegar a afectar los pasivos de muchas empresas pero puede afectar de manera fuerte en el mercado chino en el mercado europeo pero en cierta medida se puede observar que viene en este caso el miedo de los inversores y como pueden observar vamos a mirar el concor que eso podría llegar a distinguir entre pequeños y grandes inversores y de ahí podemos tener un panorama un poquito más amplio de quién están vendiendo y quién están comprando fíjense que acá tenemos el concor que fíjense en las últimas sesiones donde vimos que cayó el precio hubo mucha venta de pequeños y grandes inversores fíjense que podemos observar que pequeños y grandes inversores han estado vendiendo en toda esta área que podemos ver acá que fue cuando empezó fíjense que en toda esta área cuando empezó a caer en esta área también como pueden observar esto fue el movimiento previo a lo que sería en este caso la reunión de la fed y fíjense que en ese sentido hubo mucha venta por esta incertidumbre del mercado esto habla también del miedo que tienen los inversores en comprar acciones del sector chino por estas razones esto quiere decir que tendrá una solución en el futuro bueno acá hay dos aspectos que tenemos que mirar como inversores fíjense que vamos a mirar un poquito como cerró en este caso de las últimas horas del mercado de la última sesión y fíjense que hubo una compra bastante fuerte de grandes inversores en las últimas horas del mercado y esto también hay que destacar que quizás en estos puntos han visto una buena entrada a los grandes inversores por lo menos para hacer en este caso un una situación corta una entrada corta para ver cómo se desenvuelve en los próximos periodos lo que sería en este caso la acción de nido que lo más probable que si cayó tanto en esta zona lo más probable que vean una entrada para hacer en este caso un posible rebote por la cantidad de caída que ha tenido fíjense que en las últimas sesiones aproximadamente este nivel de resistencia de los 33.79 la acción cayó un 38.15 por ciento quizás esta caída inversores grandes ven que esta posibilidad de poder entrar en este rebote puede llegar a ser factible todo a depender de cómo se desenvuelva en las próximas sesiones el mercado de nido pero más allá de eso acá entra en juego digamos un poco la decisión de cada uno de los que invierten en la empresa de nido si invertimos en lo que sería este caso la valoración actual de la acción de nido estamos bastante barato porque dijimos que su precio en este caso valoración actual respecto a su crecimiento futuro es aproximadamente un 149.50 por ciento este número fue en este caso lo calculé yo basado en sus crecimientos en los próximos cinco años tomando en cuenta el beneficio por acción digamos el per forward el actual lo que sería la valoración actual en este caso de lo que sería el beneficio por acción el per forward en este caso de crecimiento de los próximos cinco años también tenerlo presente y también teniendo en cuenta el rendimiento que yo voy a obtener y también teniendo en cuenta el margen de seguridad que yo voy a optar para lo que sería en este caso la valoración actual de la empresa de nido que actualmente la tengo en 52 dólares después tenemos la valoración de otros analistas que está evaluado en 63.62 y estamos respecto a ese precio un 205.80 por ciento bueno partiendo de estas dos cuestiones tenemos dos opciones o invertimos en este caso en base al análisis técnico en la cual está mostrando un miedo fuerte en este caso en invertir en este tipo de empresa se puede decir que con algunas justificaciones en las cuales se apoyan en problemas regulatorios suba de tasa de interés y en este caso por el otro lado tenemos algunos que optan por el tema de la ausencia de semiconductores puede llegar a tener problemas para crecimiento de la empresa pero por el otro lado tenemos que tener en cuenta de quienes invierten en un proyecto en este caso como nio en un proyecto en el cual está creciendo tiene en este caso presentaciones de informes trimestrales que son positivos y en este caso también teniendo en cuenta que actualmente está barata la empresa pero con el riesgo de este que está corriendo quien quiere invertir en empresas china por eso mismo digo que hay dos posturas el que está digamos invirtiendo en un largo plazo esperando en este caso la recuperación de cual de cualquiera de estos problemas se podría decir que están afectando a lo que sería en este caso la inversión en la empresa de nio y esas personas están apostando básicamente el análisis fundamental de la empresa misma con la evaluación de lo que esperamos para los próximos años para el crecimiento de los próximos cinco años es que lo más probable que en el medio haya soluciones de este tipo decir que hayan soluciones en cuestiones regulatorias en las cuestiones geopolíticas y el tema de los ausencias inductores es algo temporal es algo que puede llegar a ser resuelto por lo menos en lo que va de este año o en este caso podría llegar a ser resuelto a finales de este año y comienzo del año que viene eso para que lo tengan presente digamos que acá hay dos postulados para los que están invirtiendo en la empresa de nio en un corto plazo que no sería muy recomendable ya que está cayendo y actualmente la tenemos una tendencia bajista con pérdidas media móvil de 21 y 60 periodos con una recibe no está mostrando en este caso sobre venta con un concord que nos está mostrando en este caso también venta masiva de pequeños y grandes inversores más allá que en las últimas horas se ha recuperado un poco podemos decir que los que van a un poco a corto plazo ten en cuenta que quizás esto podría llegar a ser una zona interesante de entrada pero que la salida la tienen que marcar en esta zona de acá en los 27 puntos 91 aproximadamente y siempre sabiendo que puede llegar a seguir bajando entonces son más que nada para los que van a un corto plazo para lo que están apostando el proyecto de nio como empresa tengan en cuenta que actualmente pueden pasar muchas variantes y que el miedo latente que actualmente está teniendo el mercado se está reflejando en los movimientos de precios así que bueno tengan lo presente y si ustedes apuestan en este caso por un proyecto que en este caso sería nio con un análisis fundamental en este caso va creciendo la empresa está reduciendo sus en este caso sus pérdidas y a su vez está recuperando muchos márgenes que había perdido en el pasado y que en este caso en el presente está recuperando como margen operativo margen de seguridad margen netos también y en este caso los rendimientos si bien están en negativo los rendimientos de los retornos están mejorando trimestre trimestre básicamente si ustedes apoyan en ese análisis fundamental y en la evaluación tengan que tener en cuenta que esto lleva un periodo más a largo plazo así que bueno para que lo tengan presente ni o que actualmente está cayendo para que lo tengamos en cuenta o un 68 puntos 72 por ciento está cotizando en 20 puntos en este caso me salió salió está cotizando en 20 puntos 90 dólares es decir 0.21 centavos dólares por debajo de su utilización en términos porcentaje 0.99 por ciento así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dije no me gusta suscríbanse para estar atentos más vídeos recuerden que en este caso nio es una empresa que pertenece al sector de china y que actualmente hay un miedo con respecto a estas situaciones pero que actualmente si miramos sacamos un poco de lado esa ese escenario y nos concentramos propiamente en el crecimiento de la empresa actualmente debería estar en este caso un precio objetivo una valoración intrínseca entre los 52 y los 63 puntos 62 dólares así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse recuerden que tengo redes sociales tengo instagram también tengo lo que sería este caso mail tengo la página de patron donde en este caso por una suscripción de tres dólares y cinco dólares pueden acceder a contenido exclusivo ya directo conmigo blog actualidad de noticias del mercado y también tengo disponible en el nivel 2 de patron en una serie de vídeos que en este caso sería nociones básicas análisis técnico donde tengo una serie como dije de una serie de vídeos en las cuales tenemos capítulo 1 introducción análisis técnico capítulo 2 construcción de gráfico capítulo 3 en este caso sería conceptos básicos de tendencia y el capítulo 4 que en este caso sería introducción a indicadores así que bueno y también tengo el botón de unirse pueden ser miembro de mi canal están las tarifas y las los beneficios puesto en lo que sería la descripción en este caso en el botón de unirse así que bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo todos abrazo